Oigan y chequen esto, Francisco Céspedes sorprende al revelar su opinión sobre el COVID-19 y al igual que Pati Navidad, no cree en la enfermedad. ¿Qué piensa sobre la vacuna? Agárrense con su respuesta. A pesar de estar en uno de los picos más altos de la pandemia y sin temor a las críticas que sus comentarios desencadenen, Francisco Céspedes duda de la existencia del COVID-19 y de sus posibles efectos en el cuerpo humano. No creo en el COVID y en los muertos tantos que hay, ni que están los hospitales llenos. Yo no he producto de la floría de Pati Navidad y de nadie. Yo estoy en la carrera de medicina completa y sé de lo que estoy hablando. El cantante cubano está firme en su ideología y considera que cada uno es libre de creer o no en el COVID. ¿Se pondría la vacuna con todo respeto? Esto no lo voy a decir porque soy una persona que las personas pueden querer hacerle caso, a mí no me hagan caso. Yo hago lo que voy a hacer y lo voy a hacer. Por eso estoy diciendo que las personas hagan lo que les dé la gana. Yo soy lo que voy a hacer yo y lo que va a hacer mi familia. Que es dentro de mi familia el que quiera hacer lo que quiera hacer lo hace también. Yo soy una persona que soy libertario. Yo respeto la libertad y el pensamiento de cada cual. No lo vi el día de su cumpleaños, el día 7 de diciembre. Supo de esta polémica que se genera alrededor de esta salida que todo justamente... Yo no sé cuando esté hablando de eso y ni me pregunte de esa chingada ni esa maldita porque me pongo mal. ¿Te das cuenta? Hablar de una cosa, de una persona tan grande, no entro en ese tipo de parte del camino. Señor, pero... Yo no sé lo que hagan los demás ni me pregunten más sobre esas cosas porque yo soy una persona seria y decente. Todavía se enojo. Todavía se molestó. Pero bueno, al final también está consciente que su opinión puede dividir opiniones, valga la redundancia. Y bueno, pues él dice que los adultos tomen la decisión que quieran tomar con las herramientas de información que tengan en su mano. Pero a ver, Armando Manzanero, su maestro, alguien a quien él admira, lamentablemente acaba de morir de COVID-19. No puede alguien como Francisco Céspedes salir a decir, yo no creo, los hospitales están llenos. A veces hay que informarnos más y si van a usar el micrófono para eso, con todo respeto a Francisco Céspedes y el talento que tiene que lo use para cantar nada más. Así es, porque es que desafortunadamente estamos viendo que por opiniones como estas estamos en la situación en la que estamos. Que no digan tontejadas mejor, ¿verdad? Tontejadas, dice, pero bueno. ¿Qué va a haber a las tres? Va a haber a las tres de primera mano y en exclusiva, aunque se ha dicho que Joan Sebastián repartió sus bienes en vida, el abogado de Juliana Figueroa, pues afirma que la hija del poeta del pueblo sospecha de manejos turbios y conflicto de intereses. Además, César Borno reveló que nunca más quedará en acuerdos de palabra porque así fue como le quitaron su exclusividad. Todo esto en punto de las tres de la tarde, en de primera mano para que no se lo pierda, por supuesto, con el señor Gustavo Adolfo Infante. Oye, Johanna. Dime. Dice Carlos Arenas que si con ese look tan místico que tienes hoy le puedes adivinar el futuro. Madame Sasu, claro. Dile a esa güera que lo está sonsacando. Gracias, Chau. Nos vemos en un momento. Ahorita venimos.